Es la casa del futuro y para algunas personas la del presente. La Fundación 11 ha instalado en la acera de Recoletos de Valladolid una vivienda de 100 metros cuadrados que incluye herramientas tecnológicas que nos ayudan en la vida diaria. Son muy útiles para personas que tienen discapacidades y también para personas mayores con movilidad reducida. Todo lo que incluye esta casa se puede comprar actualmente en una tienda con facilidad. El gran público objetivo son diseñadores, son constructores, son arquitectos, pero también son personas con discapacidad para que puedan conocer qué hay en el mercado que les pueda resolver sus problemas y en definitiva mejorar la calidad de vida de todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es importantísima la detección precoz en enfermedades como el cáncer de mama. Por eso el Hospital Comarcal de Medina del Campo va a realizar a partir de ahora todos los años las pruebas a mujeres que estén en edad de riesgo. Pero no todas acuden. El 34% de esas mujeres que reciben la carta no acuden al hospital para hacerse esa prueba y los médicos la aconsejan. El 5% de las mamografías realizadas, estamos hablando en número, aquí concretamente, de 110, son las que podemos decir que no son normales. Pero es que luego de esas mamografías que no son normales, solo el 5% terminan siendo cánceres. Por lo tanto, estamos hablando de 5 o 6 casos año. Octubre no fue un buen mes para el empleo. Aumentó el número de desempleados en la provincia de Valladolid. A día de hoy son 385 parados más los que hay en nuestra provincia. Pero también nos llegan buenas noticias, en este caso desde el sector de la hostelería, y es que ha habido acuerdo y se ha desconvocado la huelga. Estaba programada para los días 7, 8 y 9, coincidiendo con la celebración en Valladolid del concurso nacional de pinchos. Pero anoche, patronal y sindicatos llegaron a un acuerdo en el servicio de relaciones laborales. Un acuerdo que contempla subida salarial, descanso semanal y flexibilización de jornada. La infraestructura que hasta ahora albergaba a los comerciantes del Val en Poniente será trasladada hasta esta parcela, en la calle Valle de Arán, también en la capital, para convertirla en un vivero de empresas que gestionará el Centro Regional de Artesanía, Cercal. ¡Gracias!